La, 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 la... Para el reloj, ya estoy viejo para este juego Tuve que sentir temor, tuve que perder el cielo Psicofármacos, psicofármacos, psicofármacos en mí Sí, la, 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 la... Tuve que perder el sol, tuve que morir de miedo Tuve que sentir temor, tuve que perder el cielo Psicofármacos, psicofármacos, psicofármacos en mí Mi amiga Flora se suicidó Carlitos se tiró de un balcón Manuel erró el tiro y se salvó No quiero ir al electroshock No quiero correr contra un avión No, 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 no Tuve que morder el suelo, tuve que ver el final, tuve que perder el cielo Psicofármacos, psicofármacos, psicofármacos en mí Mi amiga Flora se suicidó, Carlito se tiró de un balcón Manuel erró el tiro y se salvó No quiero estar contra el paredón, no quiero correr contra un avión La 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 Gracias.